¿Qué es el deporte? El surf depende de dónde viva cada uno, cuál sea su deporte, mientras sea individual y se cumplan las normas que se den esta tarde, que es el ministro de Sanidad esta tarde, yo entiendo que la aplicación es a deportes individuales. Habrá una serie de requisitos y instrucciones y simplemente cumpliéndolas, yo creo, si no me equivoco, que no hay limitación para ningún tipo de deporte individual. Pues esta tarde recordamos que el ministro de Sanidad, después de su comparecencia ahora mismo en el Congreso ante la Comisión de Sanidad, comparecerá en rueda de prensa, hora aproximada a las 6 de la tarde, entendemos que será una comparecencia con mucha demanda, muy interesante. Gracias doctor Simón, gracias secretaria general de transporte María José Rayo y muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.